Ante el incremento de accidentes de tránsito en donde los motociclistas han sido los protagonistas y víctimas, autoridades municipales de San Gil en conjunto con la Policía y el Ejército llevan a cabo puestos de control para verificar que estos conductores cumplan con la debida documentación. Este fin de semana estuvimos acompañados con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el personal del Espacio Público y Tránsito. Desde el viernes hicimos los operativos en cuanto a control de los piques ilegales que están haciendo los motociclistas y el mal uso que le están dando al exhausto. Fue así como se hizo un proceso, un procedimiento en la vía que va a Charalá, más exactamente a la altura del barrio José Antonio Galán. Allá hubo un operativo, se hizo un retén, fueron decomisadas varias motos por no tener el exhausto alterado. Esto por petición de la ciudadanía que se queja mucho del alto volumen de estas motocicletas. Las autoridades igualmente hicieron el acompañamiento a una actividad que un grupo de motociclistas realizaron para celebrar Halloween. También el mismo día sábado estuvimos presentes simplemente verificando la caravana motociclística que hubo por celebración del día de Halloween. Se llevó a cabo sin ningún problema, sobre todo por la vía principal y por algunas calles de San Gil sin ningún inconveniente. El día domingo estuvimos presentes en la casa de mercado, también haciendo un operativo con policía, ejército. También estuvo presente el espacio público y tránsito donde se requirieron documentos a las personas, requisas, básicamente dándole tranquilidad a la ciudadanía sanjileña y lógicamente exigiendo el respeto al espacio público. Gracias.